¡Bien, dos, tres, límites! El fomento al deporte coculense ha sido una de las prioridades de la actual administración que encabeza el alcalde Chuy Esparza. Gracias. La comunidad de Arroyo Colorado cuenta con un espacio en lo que anteriormente fue la Escuela Primaria Escuadrón 201, el cual se encontraba en estado de abandono. El gobierno de Cocula llevó a cabo la rehabilitación de este lugar a través de la Dirección de Deportes, así como del Departamento de Servicios Públicos. Resaltando la importancia de que la población de Arroyo Colorado cuente con un espacio de recreación, se llevaron a cabo distintas acciones de mejora. Y fue el pasado viernes 28 de agosto que las autoridades municipales se trasladaron a este sitio para darlo por inaugurado. Compartiendo un mensaje a los presentes. Hace unos días estuvimos en esta cancha y vimos verdaderamente el olvido en el que se encontraba esta escuela. Gracias al apoyo principalmente de deportes y de servicios públicos con toda la gente que vinieron a trabajar y a transformar este espacio que viene a beneficiar a esos niños que van a venir aquí a practicar deporte, a pasear en el columpio, pero también a los adultos a hacer ejercicio y por lo cual quiero pedirles que hagan el esfuerzo por cuidarlo, por mantenerlo como hoy lo pueden ver. El primer edil fue el encargado de aperturar el partido de vólibol que se celebró esa tarde. Es de esta forma como el gobierno de Cocula continúa con acciones que generen la convivencia sana entre todas y todos los coculenses. Nuestro compromiso es contigo.